buenas señores aquí estamos en una nueva misión del legacy of la misión número 12 entonces venga vamos a buscarla ya por aquí a ver con que nos toca enfrentarnos hoy y va a ser contra héroe y demonio no que viene a ser vegetal super saiyan god y tabra no y bueno ya yo tengo preparado por aquí el personaje pensado y va a ser un gohan no atrocious gohan que tiene que ser de otro fan manga o alguna historieta de ésta que se inventan los fans así que nada vamos a utilizar a gohan de esta manera prepárate no te metas con vegeta porque puede irte muy mal bueno pues venga vamos a empezar ya este combate vamos a ver si nos lo pone complicado vegeta por aquí aquí nos agarra nos hace este agarro venga nos recuperamos y vamos a tragar por ahí venga un par de pipanazos por aquí ahí le damos la vuelta taponazo hay que bueno y vamos vamos que nos coge la espalda y ahí venga nada aquí venimos de nuevo ahora sí lo hacemos sólo la combinación y taponazo trabajo bien la cargamos y marcar cosas por nada lo esquiva fácil así que nada volvemos a cargar y ataque acometida que lo coge perfectamente esta vegeta y fuera venga cargamos a ver si podemos llegar al máximo y correcto aquí estamos máxima carga máximo poder taponazo y fuera un poquito más ahí está y una de nuevo es su combinación me salió súper bien vamos 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 no deja pegar vegeta qué bueno ahí nos recuperamos ataque final será suficiente para matarlo qué taponazo señores acabó con un viejo con vegeta con ese ataque final pues nadie nos toca el último rival aquí que está ahora guau no lo comimos ahí de lleno venga a ver nos viene por detrás lo cogemos nosotros ahora y hacemos una buena combinación claro que sí fuera muy bien me volvemos y cargamos al máximo vamos a por él arriba y venga ahí casi otra vez me cogió allí en bragas no venga venga otro ataque final se acaba con él taponazo señores y suficiente sigue siendo el mismo tonto de siempre sueles hablar demasiado que débiles ante gohan no yo no esperaba que hubiera tanta diferencia de poder pero bueno los estalló vamos a ver qué nota nos pone y una pues nada rapidito señores se acabó la visión número 12 vamos a la 13